¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cuáles son sus beneficios y cómo puedo ponerla en marcha con mis estudiantes? Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4 de la UNESCO habla sobre la educación enfatizando en la inclusión y la equidad como la base para una educación de calidad. La educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden el acceso a ella, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Entre los aspectos más importantes para fomentar la inclusión educativa se encuentra el desarrollo de la autoestima, el respeto por la diversidad y el reconocimiento de los errores. Es necesario que estemos capacitados en técnicas y pedagogías que promuevan la integración de todos los estudiantes para saber cómo abordar cada situación de cada estudiante en particular. La educación inclusiva busca desarrollar un sistema educativo de calidad que preste atención a los grupos marginados y vulnerables y procure desarrollar su potencial. Dar visibilidad a estos grupos y reconocer su importancia dentro y fuera del espacio educativo nos ayudará a crear experiencias de aprendizaje significativas para todos. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.